Tutorial acá con la aro de cómo hacer empanadas de camarón y con un cuchillo en la mano. ¿Qué nos hace falta? Camarones, cebolla, dos tomates, un pedacito de pimiento, verdeo, ajo, disco de empanada y el queso crema que es opcional. Vamos a ver cómo salen esas empanadas de camarón. Primero y principal picamos la cebolla bien, bien chiquitita. Toda la cebolla grande la picamos bien chiquita. Picar el tomate bien, pero bien chiquitito. Opcional sacar la piel, nosotros somos bastante vagos y no se la sacamos, pero sacar la piel si tenés ganas. ¡Ah, qué categoría para picar el ajo con una sola mano! Picación furiosa de cebollita de verdeo. Pimiento, bien chiquitito, rojo, verde, el que tengas, bien pero bien chiquitito. Si tienen. En un guacito con, mirá, aceite caliente, primero la cebolla. Bueno, cuando esté la cebolla transparente, pimiento y ajo, los dos tomates al fuego o con todo el otro me enjunje. Ahí vienen los camarones, también hay pimienta, también hay sal, bueno, todas esas cosas que a vos te gustan ponerle. Mirá, ahí van los camarones, el verdeo, al último, para que no quede tan cocinado y mirá el colorcito. Tres minutos con opción B y ahí está. Toc, todo en una ollita de vidrio para que se enfríe, le tirá el queso y a mover. Toda la carbonada lista, mirá, opción 1, sin queso, opción 2, con queso. Los brazucas te lo venden con queso. Los que se hacen repulgue, va, la velocidad de ese repulgue. Una vez que están todas listas, ¿qué haces? Dos opciones, horno al fondo o frita. No sé qué vamos a hacer, al horno, hoy estamos en vago. Locura total de amor, mire cómo quedaron en el horno. Fua, mirá, a ver, abrite una, abrite una ahí, pliquiti, abrimos una empanada. No, no, mira lo que es eso, ve. Ahí ya, empanada de camarado.